y para nosotros es un placer estrenar queridos espectadores una nueva sección en nuestro noticiero. Preparados porque aquí están las melizadas. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra emisión de las 12 del día pues tendremos detalles de la búsqueda que adelantan las autoridades de dos personas que se habrían fugado del búnker de la... de allí la apuesta por parte de la alcaldía de Medellín para estrechar los lazos... de dos personas que se habrían fugado del búnker de la fiscalía entre ellos alias El Gato ¡Ay, me llama de mal! Mira el chicle lo deja en la mano se lo junta en el pelo Más de 40 organizaciones culturales hace el link con el chicle en la mano pero eso lo relajamos también tenemos detalles de los operativos que adelanta la Policía Nacional para dar con los responsables del alteramiento ¡Oye! ¡Oye! que habría sido capturado hace 20 días también tendremos detalles de la búsqueda que adelantan las... ¡Ay! Tranquila 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 Tranquila